Y bien, vamos a hacer el recuento ya que un poco más de 140 alertas Alba Kenneth han sido activadas en lo que va del año 2021. Hay que reconocer que también las autoridades del refugio de la niñez le han dado el acompañamiento requerido a algunos de los casos. Cada vez que una persona desaparece, ya sea menor de edad o mayor, los familiares lo primero que hacen es ir a la Policía Nacional Civil a poner la denuncia y también activar las alertas, ya sea Alba Kenneth o Isabel Claudina. Sin embargo, al momento que estas personas aparecen y que solo los familiares se enteran, no lo reportan a las autoridades. En términos de dos semanas, para ser exacto, tenemos el reporte de 19 personas localizadas. Estamos hablando de más de una persona por día. Sin embargo, han habido personas, como en dos casos distintos, precisamente durante las últimas horas, que las personas denuncian que uno de sus familiares no está, no aparece o no han tenido algún tipo de comunicación. Sin embargo, las personas, al momento que su familia llega, no quitan o no acuden nuevamente a la comisaría o no llaman para desactuar esa alerta, Alba Kenneth. Un caso reciente fue este fin de semana cuando una familia alertó a las autoridades de una desaparición de un menor, pero al encontrarla no la reportaron y la PNC actuó para el rescate por seguimiento al caso. Y verifican que la menor desciende de un vehículo y que va acompañada de algunas personas. Se establece que son los familiares. Y precisamente uno de los familiares que puso la denuncia de la desaparición de su hija menor es quien la acompañaba. Simple y sencillamente el familiar, en la preocupación, activa la alerta Alba Kenneth. Sin embargo, cuando la menor aparece, no acude o no llama para que se proceda a cancelar o desactivar esta alerta. La recomendación es dar aviso a las autoridades sobre las desapariciones. En el caso del sistema de alerta Alba Kenneth se cuenta con el 110 de la Policía Nacional Civil, el 1546 de la Unión Operativa del Sistema de Alba Kenneth de la Procuraduría General de la Nación. También se pueden presentar los reportes de desaparición en la Unión Operativa del Sistema de Alba Kenneth y a través de las delegaciones regionales de la Procuraduría General de la Nación. Pero también desactivar las alertas para evitar un desgaste en la búsqueda o detener a los mismos familiares por error, como ocurrió en este caso. Son 19 personas que aparecieron en dos semanas y las alertas siguen activas.